Seguramente lo primero que se pregunta a mucha gente es lo que acabo de contar. Está ocurriendo a 800 kilómetros de Euskadi, en Alicante, en el año 94-95. ¿Cómo entra usted en contacto con algo que está ocurriendo a 800 kilómetros? Bueno, yo tengo que decir que ni me creía que fuera verdad la hipótesis de aquellos restos que parecía que nadie había identificado. Y no me lo creía porque me parecía también igual muy raro. Desde Alicante me parecía que estaba demasiado lejos. Y además habían existido algunas investigaciones que se hicieron más cercanas a nosotros que dieron resultado negativo. Pero bueno, yo entré en contacto porque a mí me llaman unas familias, unas madres, las madres de cada una de estas víctimas, que están representadas por un abogado. El señor Irwin. Exactamente. Y a partir de ahí yo pues tengo alguna noticia. Y es entre otras cosas que parece ser que en Alicante sí encontraron restos esqueléticos humanos que no se identificaron y había cal. ¿Y en ese momento usted se va a Alicante? Yo me voy a Alicante, me vienen a buscar al aeropuerto Jesús García y otro miembro de la policía judicial que eran de la unidad adscrita de policía judicial de la Audiencia Provincial de Alicante. Es decir, no eran unas policías cualquiera. Policía judicial además adscrita al Palacio de Justicia, para entendernos. Me vienen a buscar, me enseñan unas fotografías en blanco y negro y ya viendo las fotografías, la documentación del momento, llego al depósito de cadáveres de Alicante, que era donde se practicaban las autopsias, que estaba prácticamente abandonado. Ahí ya no se hacían autopsias judiciales. Y mi sorpresa fue atómica cuando veo dos féretros en cuyo interior hay unos restos que están en una cámara frigorífica que está apagada, está desconectada, es decir, no está refrigerada ni nada por el estilo. En una instalación que está abandonada hay una motocicleta, una serie de trastos, aquí están, como digo, sin uso. Y entonces veo los restos y, bueno, tampoco necesité mucho tiempo para interpretar que esta vez sí eran ellos. Es que yo he leído en algunas crónicas de aquella época, es un dato hasta sorprendente, se cuentan en las crónicas que prácticamente a las tres horas de empezar a examinar los restos, usted casi tiene la certeza de que son las seis tablas. ¿Cómo es eso posible en tres horas? Pues esto lo he tratado de explicar incluso a otros profesionales de la medicina forense, que casi siempre uno trata de reducir su margen de incertidumbre o de error a cero. ¿En cuánto me podía equivocar yo si habíamos encontrado a dos individuos varones de unos 20 años con una determinada estatura, con el pelo negro, la barba negra, y además en uno de ellos había una cosa concreta en la dentadura, que para ese momento yo conocía por la información que me habían facilitar a los familias, y en el otro había otro detalle también en los dientes. Es decir, ¿puede existir alguna otra fosa en territorio español con esas circunstancias? Yo realmente consideré, y por supuesto viendo los disparos en las cabezas, y aparte los apósitos, la mercromina, vendas, etc., pensé que esta vez sí son. Sin embargo me imagino que tuvo que usted soportar en esos momentos una tremenda presión, porque lo que tenía entre manos era muy gordo. Bueno, yo sentí la responsabilidad y hasta la preocupación de que esta vez tenía que informar diciendo sí son, porque en otros casos había sido no son, nos podíamos olvidar de los ejemplos concretos, ya no tienen interés. En ese caso concreto yo llamé al abogado y naturalmente a la Audiencia Nacional, porque esta era una historia conocida en la Audiencia Nacional. Nos habíamos quedado, señor Echeverría, en el momento en el que ustedes comunican a la Audiencia Nacional que tienen, no sé si sospechas, certezas o cómo llamarlo, de que efectivamente esos cuerpos son los de la Sia Zabala. ¿Cómo recuerda aquel momento? Bueno, yo recuerdo que llamé por teléfono, que hablé con el fiscal Gordillo, que le dije, esta vez sí son, o sea, son ellos, hay que agotar todos los recursos de las ciencias forenses, de analizar completamente, quiero decir, con esto las pruebas genéticas, y ahí en esa misma conversación me dijeron, bueno, pues si esta vez sí son, lo siento, pero tú tienes que poner por escrito esto que has hecho. La verdad es que no estaba previsto que yo emitiera ningún documento técnico pericial, y sin embargo aquí me dijeron, y en tres días tenéis que venir, citaron también a Jesús García, y traerme aquí a la Audiencia Nacional la documentación generada. Yo había hecho un vídeo, o sea, yo para entonces ya era mayor de edad, había hecho un vídeo, mis fotografías, el informe, que lo hice a toda velocidad, y nos juntamos en la puerta de la Audiencia Nacional, Jesús García y yo, él entregó su documentación policial, que yo no leí, no importa, lo explicaba un poco los pasos, y yo mi informe pericial, y se les cambió la cara realmente no solamente a Gordillo, sino que recuerdo al juez Baltasar Garzón, que estuvo también en alguna de las reuniones, y hubo un revuelo en la Audiencia Nacional esa misma mañana. Antes yo le preguntaba por la presión, y no me refiero a una presión concreta, una, no sé, no de alguien en concreto, sino el ambiente social, la presión, diría hasta mediática o social, antes decía Checho Yoldi que la sociedad española no estaba en contra de los GAL, y a ese ambiente me quiero referir, porque igual hay gente que nos está viendo menores de 30 años que no recuerdan aquello. ¿Cómo era aquel ambiente, señor Echeverría? Bueno, en este caso concreto yo no recibí, de todos modos, ninguna presión. Yo tuve la sensación de que alguien me estaba protegiendo, ese alguien igual venía del contexto quizás de jueces para la democracia, o de que Belloc, al que yo conocía a la Audiencia de Biló, ya era ministro, no se metieron mucho conmigo, en este ejemplo concreto. Algunos socialistas se enfadaron mucho, me dejaron de hablar, y sin embargo otros me dijeron que esto había que aclararlo hasta el final. Pero este es en este caso, puedo recordar otros ejemplos que tienen que ver con las torturas en San Sebastián y recordar a todo el mundo, que el primer paro que se hizo en la Audiencia Provincial de San Sebastián, que duró una hora en la historia de la Audiencia Provincial, fue como consecuencia de la bomba que colocaron a un médico forense compañero mío. A mí me habían quemado el coche tres meses antes, y eso no vino precisamente del lado de ETA o la izquierda a Berchal, eso vino del otro lado, tal y como pudimos saber, porque ya en aquel tiempo se están investigando algunos asuntos que por cierto acabaron con condenas a la Guardia Civil. Pero si nos vamos al ejemplo de Lása y Zabala, yo no me sentí muy preocupado, las cosas hay que hacerlas seriamente, y creo que todo lo que opiné se confirmó, también porque participaron otros profesionales, recordemos que los restos acabaron en el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, y las opiniones de la causa de muerte y la certeza de la identidad se dieron por absolutamente seguras. Sin entrar en demasiados detalles, pero a usted le tocó una vez más, digo una vez más, corregir un informe forense de otro compañero inicial, porque usted encuentra, incluso encuentra en una bala pocos días después. ¿Cómo fue aquello? Pues era increíble, porque ya había leído ya el informe forense, en donde había una descripción bastante detallada, y se aseguraba que habían muerto como consecuencia de golpes en la cabeza. Le estamos viendo en el año 95, mientras usted habla, ahí en la fosa de Bussot, perdón que le haya interrumpido. Bueno, y en todo caso me asombró, porque yo reconstruí el cráneo, con los pedazos, con los trozos, los cuerpos estaban semi-esquelitizados, había pelo, había piel, estaba como suele ocurrir en estos ejemplos, no todo se degrada, y reconstruí el cráneo y me di cuenta de dónde estaban las lesiones por arma de fuego, y que concretamente uno de ellos tenía dos disparos. Y además, por si faltaba algo, una de las balas estaba alojada dentro del cráneo, que no vieron los dos forenses que practicaron la primera autopsia. ¿Durante 11 años hubo una bala dentro del cráneo? Sí, que daba un óxido de color verde, que es lo que me llamó a mí la atención, y yo vi ahí el proyectil, y así lo interpreté en mi informe, y esto luego se pudo confirmar. Pero esto de que hubiera tres disparos tiene su importancia, porque ya se había encontrado en la fase de exhumación primera también algo de munición. Yo interpreté que había tres disparos, y entonces propuse a la juez de instrucción de Alicante que teníamos que volver a revisar la fosa, y nos fuimos a la fosa, y ya no encontramos más restos, esa es la verdad. Pero en el momento en el que apareció un casquillo del 9 largo, que es la munición que utilizan las fuerzas armadas y de seguridad del Estado, bueno, parecía que las cosas todavía estaban un poquitín más claras, y realmente para mí fue una satisfacción saber que había merecido la pena también esa diligencia de nueva revisión, incluso de la tierra en la fosa. Usted siempre ha dicho que una persona que pierde un familiar querido o un ser querido, alguien que desaparece, necesita dos cosas. Uno, encontrarlo, saber dónde está, y dos, saber qué le pasó y quién se lo hizo. En este caso, ¿cree que esas tres preguntas están contestadas? La primera, evidentemente, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo informé verbalmente a las familias también, pero después hubo un juicio, y por lo menos los hechos se aclararon. Yo ya sé que en este ejercicio buscar la verdad, es como decimos casi siempre, es aproximativo. Casi nunca se obtiene la verdad completa. Pero lo esencial de este asunto, sí se llegó a aclarar, que eran funcionarios públicos de la Guardia Civil que se hizo con dinero público y que esto lo conocían las autoridades políticas del momento, es una realidad que, aunque no esté en la sentencia, me da igual, es algo que efectivamente pudimos demostrar entre todos. En la sentencia tampoco están las torturas, y es un tema un poco delicado, tampoco quiero entrar en detalles escabrosos, porque además seguramente las familias pueden estar viendo este programa. Pero, ¿por qué no se pueden demostrar esas torturas cuando usted decía que estaban los cuerpos llenos de apósitos? Bueno, pues esto fue porque si no puedes demostrar médicamente la lesión, parece que no existe la lesión. Es una trampa del sistema absoluta que se da mucho, por supuesto, en los torturados. A los torturados, a partir de estos tiempos, ya se les siguió torturando, pero sin sangre. Ya no se rompían los tímpanos de los oídos. Se hacía otro daño que no dejara marcas. Y realmente nosotros no podíamos acreditar las lesiones de tortura, por ejemplo, en las uñas, o en la piel, o en algún tejido blando. Pero, sin embargo, si aparecen dos personas que están amordazadas, con unas fajas de una cinta de empalme y unas mantas sobre la cabeza, tienen algodones en las fosas nasales, tienen apósitos pegados en el pecho con esparadrapos, bastante grandes, por cierto, tiritas, mercromina, etcétera, ¿a qué conclusión puedes llevar mediante la interpretación indirecta de estos elementos? Eso salió en el juicio. Y, sin embargo, el tribunal no lo apreció. Y se nos repreguntó. A ver si verdaderamente nosotros podríamos decir cuál es la lesión concreta. La lesión yo no la veo. Pero en cualquier lugar del mundo tengo que decir que si aparecen unas personas asesinadas de esta manera y tienen estas evidencias, yo creo que en cualquier otro lugar del mundo, alguien se puede imaginar que el trato que recibieron no fue bueno, o sea, fue malo. Y que eso se comprende precisamente en el contexto de la tradicional tortura que por aquel tiempo se utilizaba en el 100% de los casos. En aquel tiempo, dice usted, estamos hablando de funcionarios públicos que ejercen la violencia más allá de lo que la ley lo permite. Yo le quiero preguntar, por este tema de la tortura, si el sistema ha aprendido con los años a depurar responsabilidades en este asunto. ¿A que esos espacios de impunidad de los que estamos hablando hoy y esta noche se reduzcan con el tiempo? No, o muy lentamente, o casi nada. A mí me ha sorprendido mucho siempre que en la gestión, la gestión del detenido, no hayamos incorporado novedades. En cualquier ámbito de la organización administrativa que yo conozco, en el transcurso del tiempo se incorporan novedades, se gestionan de otras maneras, afortunadamente. Sin embargo, esta es una parcela que prácticamente no se ha querido tocar. Por ejemplo, aquí existe un protocolo muy importante, el del Instituto Vasco de Medicina Legal, que desde luego permitiría con facilidad descubrir las torturas. Bueno, pero en otro tiempo esto no lo teníamos. Pero ahora lo tenemos. Ahora existe, ahora existe. Y entiendo que se aplica, ¿o no? Se aplica, lo que pasa es que quizás sea una de las razones por las cuales estos detenidos desaparecen del escenario vasco inmediatamente, no dando oportunidad a la intervención de ninguno de los médicos forenses actuales. Y si nos vamos a otros tiempos atrás, Belloc ya introdujo algunas modificaciones con un protocolo que nadie quería cumplir. Por supuesto no se cumplía en la Audiencia Nacional. Entonces esto es un problema que tenemos mal resuelto. Y yo creo que es un tema de alcance y que tiene mucha dimensión. Por eso también a veces digo que cuando se habla del tema de las torturas y algunos dicen no fue para tanto, estadísticamente no torturan al 100%, pero ¿qué me estás diciendo? Basta que hayan torturado al 7,5% de los detenidos, que desde luego son muchísimos más que ese porcentaje. Y ahí tenemos un asunto sobre el que todavía hay que hablar mucho. Todavía hay que hablar. Sí. Quiero preguntarle por otra cuestión que puede parecer un tanto alejado del tema que estamos tratando, pero igual no lo está tanto, porque la primera vez que usted visitó el dilema, allá por julio, nos dijo que estaba metido en una interesante investigación. Luego nos enteramos que se trataba de las exhumaciones de ciudadanos españoles del Sáhara Occidental fusilados por el ejército de Marruecos en los años 70. Ustedes han llevado este caso a Naciones Unidas, a instituciones de Naciones Unidas. ¿Qué recorrido está teniendo este caso? ¿Y le parece que de alguna manera está relacionado con lo que estamos hablando? Bueno, yo creo que sí está relacionado, porque esta idea del delito de detención seguido de desaparición, o el abuso policial, el exceso, el maltrato y la tortura, cada vez lo aguantamos menos, seguramente. Como alguna vez me ha dicho algún otro profesional, hasta que no provoquemos vergüenza en los que hacen estas cosas, seguramente no triunfaremos también, ¿verdad? O no se erradicarán. Y se parecen de la misma manera. La forma en como nos habla una madre, un desaparecido del Sáhara, es lo mismo que yo escuché a las madres de Lásia y Zabala. Es la misma forma de expresarse la que uno escucha en Chile. Esto es universal. Se parecen. Y lo cierto es que el recorrido que hemos hecho nos ha llevado a Naciones Unidas, a Ginebra, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Esta semana, en el Parlamento Vasco, vamos a ser recibidos, y el día 19 del próximo mes, volveremos al Sáhara, en una zona maravillosa rodeada de minas, con el horror del muro construido por los marroquíes, donde hay más fosas, y en todo caso lo que vamos a hacer es recuperar los restos que se quedaron debajo de la arena, para entregarlos oficialmente a las familias. Y es muy importante que haya autoridades presentes, van a venir observadoras internacionales, para poder hacer este gesto simbólico de poder trasladar de la mano de los técnicos, que hemos generado una cierta verdad, a las autoridades, las cuales a su vez tienen la responsabilidad de pasar esos restos a las familias, para que las entierren de conformidad a sus tradiciones, costumbres y religión. Una última pregunta, brevemente, señor Echeverría. O sea, 30 años del secuestro y asesinato de Lázaro Zabala, volver a recordar un montón de cosas relacionadas con este caso, ¿se le revuelven a uno recuerdos por dentro? No, lo que pasa es que yo me acuerdo de otros ejemplos, de los que todavía no habéis hablado, por ejemplo, el de la juez Elizabeth Huertas, aquí en Bilbao, en la audiencia provincial de Vizcaya, cuando investigando unas torturas, con toda la legitimidad que tenía el juez de instrucción, era ninguneada, y se reían de ella hasta el gobernador civil, y por supuesto, todos los demás guardias civiles. Eso que yo creo que hoy no pasaría, entonces se da constantemente. ¿Quién secuestró al concejal de H.B. Ortiz Berea, de Fuente Rabia, que estuvo desaparecido varios días, al que yo pude encontrar y reconocer con el magistrado Jiménez Pericás, con unos signos de tortura? Todo eso todavía no ha salido. Por eso decía usted que hay mucho de lo que habla. Por supuesto. Señor Echeverría, le agradecemos que haya acertado una vez más nuestra invitación. Es que ricasco. Gracias.